¡Hola, hola! A ver, nos queda poquísimo ya para la Semana Santa O sea, para Pascua Y yo he pensado en estas testitas para los huevitos de Pascua Y aunque es un poquito, un poquito tarde Se hacen tan súper rápido Que podemos hacer varias en una tarde He hecho estos dos tamaños Esta le he hecho con un plato de postre Es así chiquitita, pero es mona, ¿verdad? Y esta otra es con un plato lleno Y la que vamos a hacer hoy va a ser también con un plato lleno Por supuesto podríamos hacer más grande todavía, ¿no? Con un plato, con una fuente O con cualquier círculo que tengáis Pero yo creo que este tamañito para los huevitos de Pascua Pues es suficiente Y bueno, ya vais a ver qué se hace en un momentito Podemos hacer varias en una tarde Así que vamos a empezar Dejamos aquí Y empezamos ¿Qué necesitamos? Dos telas Dos telas que contrasten Y en este caso voy a utilizar esta de fresitas Que me gusta mucho Y una roja Y luego una guata Después vamos a necesitar Esto es opcional Una frisilina durita Es para las asas y las orejitas Pero vamos, que si no se tiene la frisilina durita Se puede seguir utilizando la misma guata Y luego un poquito de floca Para el lacito este de aquí Los utensilios normales de costura Y nada más Así que vamos a empezar ya mismo Ponemos La guata debajo Primero pues hemos mirado Que tengamos suficiente para hacer el círculo del plato La guata Una de las telas La cara para arriba Y la otra tela La cara para abajo En este caso no tiene ni cara Ni derecho ni revés Entonces ponemos así Le ponemos el plato encima Comprobamos que Tenemos sitio Y vamos a pasar Una costura Todo alrededor Dejando un trozo Como de Un pequeño Como de unos Cinco centímetros Dos pulgadas Sin coser Y todo lo demás Cosemos Aquí Ya sabéis En los principios Y finales Para Delante y detrás Para rematar Delante y detrás Pasamos a la máquina Tenemos cosido Y ahora tenemos que Recortarlo Yo voy a utilizar Las tijeras de zigzag Si no tenéis tijeras de zigzag Pues Se corta Y luego Dar piquetes Ya sabéis En la zona Donde se ha dejado Para la apertura Se deja Un poquito más De margen La guata La voy a recortar Al margen Le damos la vuelta Le damos la vuelta Y aquí Vamos a hacer La dobladilla Por donde hemos dejado La apertura Para dar la vuelta Y ahora Planchamos todo Y una vez De planchado Le vamos a pasar Un pespunte Todo, todo, todo Alrededor Bueno, ya está Pasado todo Un pespunte Alrededor Y ahora Vamos a hallar Las diagonales Doblamos Así A ver Así Y le damos Marcamos aquí Un poquito En la diagonal En un lado Y en el otro Y en el otro Y ahora Hacemos lo mismo En el otro costado En el otro lado Así Y así Ahora que tenemos Marcadas Las cuatro diagonales Los cuatro puntos Para hacer las diagonales Pues los marcamos Ya está Y ahora Vamos a ver Cuánto mide esto Cuánto mide Esta El radio Y vemos que mide Trece O sea que la mitad Sería Seis y medio Pues en la mitad Hacemos una marca Ya veis que es La mitad De el radio Y ahora Lo que vamos a hacer es Marcar un cuadrado Aquí Hacemos un cuadrado Y le vamos a pasar Un pespunte Para que nos haga La base De la cestita Ya hemos hecho El cuadradito Y ahora Vamos a montar La cesta A ver Si se ve bien Cogemos Por donde hemos doblado Por donde hemos cosido El cuadrado Vamos a doblar Nuestro círculo Sin doblarlo del todo Porque necesitamos Este radio Ponemos aquí el dedo Y en este otro aquí Doblamos esto Y llevamos Un lado Y otro lado Aquí al medio Más o menos Nos va a quedar así Le vamos a poner Unos alfileres Para sujetar Para sujetar Y esa va a ser Uno de los lados Y ahora el otro Hacemos lo mismo Doblamos Por la parte Que hemos cosido Del cuadrado Doblamos un poco Cogemos Los radios Ya veis Con el dedo así Para darle la forma Y Lo llevamos Para arriba Y este lo mismo Cogemos así Y lo llevamos Para arriba No lo llevamos Para arriba Del todo Ya lo veis No Es simplemente Que os quede Recto Ahora cogemos Unos alfileres Y lo mismo Lo marcamos O sea Lo sujetamos Y ya tenemos La cestita montada Que podría ser Simplemente así Una cestita Bien mona O seríamos Esto de aquí Y este otro de aquí Ponerle un botón Ponerle un yo-yo Y ya tendríamos Una cestita Pero como le queremos Poner Hacer las orejitas Pues tenemos que continuar Un poquito más Los dejamos ahí Luego Luego Cogeré una Una aguja Y le coseremos esto También coseré por aquí Porque no me gusta Que quede así abierto Podría perfectamente Quedarse Pero yo Le he cosido Para que quede Para que no se abra tanto Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer primero La El 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 asa A ver Aquí Yo se lo voy a hacer Con 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 Friselina ¿Qué medida? Pues Voy a coger el metro El centímetro Pongo aquí el centímetro Pongo en este otro lado Y decido Qué tamaño quiero de asa Si la quiero Más Pequeña O la quiero más alta Eso ya es Una opción Nuestra Yo la voy a hacer Así A 21 centímetros Perfecto 21 centímetros Me hacen falta 22 Aquí Y la anchura De 2 centímetros Así que si la quiero De 2 centímetros Esta La friselina La hago exactamente Como quiero La medida que quiero De La anchura que quiero Para la tira del asa La hago exacta Quiero que sea A 2 centímetros Y ahora Voy a coger Un trocito De tela Del interior Y otro Del exterior Le voy a pegar La friselina aquí Y una vez que la tenga pegada Voy a coser Una costura Todo así Alrededor Así Y así Dejando Una parte Sin coser Para poder darle la vuelta Si no tenéis La friselina esta De pegar Perfectamente Se podría haber hecho Con el mismo Con la misma guata Que hemos hecho El interior Y Lo planchamos Y le pasamos Un pespunte Todo alrededor De momento Ya tenemos El asa Ahora vamos a hacer Las orejitas Para hacer las orejitas Cogemos Un papel Y vamos a hacer Unas orejas Un poco más grandes Que estas Estas son un poquito Cortas Quiero hacer Más grandes Voy a hacer De 10 centímetros Y aquí Cinco Cinco Que son Dos pulgadas Y diez Son Cuatro pulgadas Así que bueno Esa es la medida Que vamos a hacer Las orejas Ahora buscamos El medio Este es el medio Y en la parte de abajo Hacia adentro Vamos a poner Un centímetro Vamos a meter Un centímetro Aquí Y aquí Un centímetro Vale Entonces Lo dibujamos así A mano alzada Una orejita Va a ir así Para arriba Y luego Entra aquí Así Doblamos por la mitad Y cortamos Y esta va a ser Nuestra orejita La vamos a cortar En Yo por lo menos La voy a cortar En En Friselina Quien quiera Utilizar Guata Pues lo puede utilizar Tenemos pegadas Ya las Friselinas En En Una de las En una de las Piezas Y ahora Vamos a Poner La otra pieza Ponemos así Y vamos a coser Dejando esta parte de aquí Sin coser Y ya que vamos a ir A la máquina A coser Vamos a hacer ya Un Un rectángulo Para hacer Este lacito Yo en este caso Solo voy a hacer Con la tela roja Con la tela roja Bueno Se lo voy a hacer Un poquito más grande Le voy a hacer 8 centímetros De lado Y de aquí Nos hace falta 10 Que son 4 pulgadas Bien Y lo que vamos a hacer Es coserlo Dejando justo A ver Cosemos Por aquí Y por aquí Así Y dejamos Esto Sin coser Para poder darle la vuelta Ya tenemos Todas las piezas Bueno Aquí nos falta Un trocito De Una cintita Para sujetar Esto Y rellenarlo Primero Lo rellenamos Aquí Un poco solo Así que quede Muy blandita Y esto Francamente No hace falta Ni coserlo Ahora lo vamos a A quedar así Muy mono Le cortamos Un trocito De De tela Y la vamos a doblar Y la vamos a doblar Y otra vez Y otra vez Y con este Con esta cintita Es con lo que vamos A hacer El lazo A colchón A ver A ver A ver aquí y aquí Bien Bueno, luego coseremos, ¿eh? Ahora lo dejamos así, de momento Vamos a empezar a montar la cestita La teníamos todavía aquí con los alfileres Lo voy a dejar los alfileres, pero le voy a dar la vuelta Le doy la vuelta porque me gusta coser esta parte de dentro Voy a hacer una pequeña costura aquí a puntada escondida Bueno, primero le voy a dar una puntadita a sujetar las esquinas para poder quitarle los alfileres y que no me esté pinchando todo el rato Así que Cojo aquí Cojo aquí Y voy dándole una puntada a un lado y una puntada al otro para sujetarlas Empezamos poniéndole las asas Vamos a coser un cuadradito y luego un aspa Aquí Vamos a la máquina Y cosemos así, así, así y el aspa Y en el otro lado lo mismo Ponemos el hilo doble Y vamos a formar las orejitas Lo doblamos así en el medio Y lo cosemos un poquito Y lo cosemos un poquito Y ahora vamos a coser un poquito al asa Porque si no ya veis que se me caen, ¿no? Entonces vamos a coserle un poquito al asa por aquí Doblamos así las orejitas Y le cosemos Y le cosemos Y ya rematamos Y ya rematamos Que bueno queda Bueno, pues ahora nos vamos a la cita Y ya Y ya Y ya Bueno Y la cesta está terminada Yo creo que ha quedado muy cuca Y se hace desde luego en un momento Voy a por el secador de pelo Para quitarle las marcas estas de aquí Que no le podemos quitar con la plancha Vamos a por el secador de pelo Ahora con el secador Hemos borrado todas las marcas que tenía dentro Hemos terminado Hemos terminado la cestita Solo nos queda meterle los huevitos de pasco aquí Que no tengo ahora Y no le puedo meter Pero bueno, ya habéis visto que se hace en un pispas Tengo tres Si me da por ahí Pues hago más Y si no Pues con esto es suficiente Para tener un detallito Para los críos ¿Vale? Bueno, pues Me despido Ya sabéis Si os ha gustado Dedito arriba Compartirlo Suscribiros Si no lo habéis hecho Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye 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 bye